Aprecio muchísimo a los grandes periodistas que usted puede verlos en Canal 40 en un programa, créame, extraordinariamente completo en cuanto al crimen organizado, delincuencia organizada, se llama todo personal, la periodista Viviana Belsazo y también que es experta Viviana, como lo es Jorge Fernández Menéndez, que usted lo lee en el Excelsior y que es también un conocedor de estos temas. Jorge Viviana, muchas gracias por atender la llamada del 88.9 aquí en Veracruz y es que la nota que ha estado dando la vuelta al mundo desde hace más de 48 horas es la captura de Joaquín El Chapo. Guzmán, platicamos con Ricardo Ravelo, Jorge Viviana, ustedes lo conocen perfectamente bien, periodista del proceso, dice que la captura del Chapo pues prácticamente no resuelve nada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo están? Y muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Ramcés? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia allá en Veracruz. Bueno, efectivamente fue una noticia que le dio la vuelta al mundo, nosotros nos encontrábamos precisamente en Estados Unidos y era impresionante ver todos los portales, todos los canales de noticias importantes, cómo difundían la noticia del Chapo Guzmán, que yo creo, sin lugar a dudas, que sí es un acierto de esta administración y un acierto que se da conjuntamente con un trabajo previo de una administración anterior que estuvieron durante mucho tiempo buscando a este importantísimo capo. Durante doce años, Viviana, Jorge, durante doce años en donde pues todos los mundos se preguntan, ¿no se sabía, así es cierto, a dónde se encontraba Joaquín el Chapo Guzmán? Bueno, durante doce años tengo mis serias dudas, no sabemos muy bien cuál era esta forma de operar de la administración del presidente Vicente Fox, pero sin lugar a dudas desde la llegada del presidente Calderón y ahora con la continuidad que le da el presidente Peña Nieto, se forma un equipo elite de la Marina y este equipo estuvo durante muchos años concretamente dedicado a la búsqueda del Chapo Guzmán. Ahorita, con esta administración, con la coordinación tan importante que se ha dado entre las distintas fuerzas de seguridad, ya en la administración del presidente Peña Nieto, se llega a concretar esta detención que ha sido muy importante. Sí, muy importante y mediáticamente es un golpe extraordinario, tú lo sabes muy bien, Viviana, estuvo en la cumbre de América del Norte en la capital del Estado de México, en Toluca. O sea, yo creo que algo de lo que se estaba hablando a puerta cerrada era precisamente de que ya estaban muy cerca del Chapo Guzmán. Digo, es una especulación, no sé cómo lo interpretas tú. No, bueno, era un hecho que estaba ya muy cerca del Capo, vimos cómo se fue cerrando directamente a todo su círculo cercano, se detuvo a su operador financiero, a su abogado, a muchas personas que estaban cerca del Chapo Guzmán, e incluso unos días antes vimos cómo se logró fugar de un operativo en Culiacán, en esta casa que tenía hasta... Estarán oportunes desconectadas hasta siete casas con el drenaje. Estuvieron a punto de capturar al Chapo Guzmán durante la visita del presidente Barack Obama aquí a nuestro país, y bueno, en ese momento se fugó en este operativo, pero lo encontraron tres días después en Mazatlán. Viviana Belsazo, muchas gracias por estos oportunos. Me imagino que hoy no hay que perderse a las nueve de la noche. Hoy a las nueve de la noche, en verdad, el programa de todo personal, ya ustedes saben, a través del canal 40, proyecto 40, ustedes lo pueden ver, si no pueden sintonizarnos también lo pueden hacer a través de internet, pero aquí está conmigo Jorge Fernández Menéndez, que también te lo voy a pasar para que te dé ahí la versión, como tú me habías pedido hablar con él. Viviana, muchísimas gracias por este oportunísimo reporte que haces para el 88.9, gracias, porque es de primera mano, gracias. Bueno, hasta luego, que te vaya muy bien. Y si alguien conoce, vaya, que si conoce, es don Jorge Fernández Menéndez, un hombre especializado en delincuencia organizada, en el tema, ¿eh? Vamos, en el tema de delincuencia organizada y en narcotráfico. Don Jorge Fernández, quizás sea el golpe mediático más importante en este sexenio. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte a ti, a todos los amigos que nos están escuchando. Sin duda, no solamente es el golpe contra el narcotráfico más importante del sexenio, me parece que es el golpe más importante en muchos años, y si me permite, yo creo que es el golpe del sexenio, más allá de incluso de narcotráfico. Es una detención, la de Joaquín el Chapo Guzmán, que puede cambiar incluso hasta la percepción de la gente sobre lo que puede hacer o dejar de hacer el Estado cuando se dan las condiciones idóneas, ¿no? Don Jorge, platicábamos entonces que decían que, bueno, capturan al Chapo Guzmán, lo han dicho algunos periodistas, pero que esto no resolverá el problema que hay entre plazas con el crimen organizado. Mira, por supuesto que no resuelve todos los problemas derivados del crimen organizado, como la caída de Osama Bin Laden no acaba con los problemas derivados del terrorismo, pero evidentemente es un golpe muy duro. Yo estaba haciendo ahora un repaso para el texto que vamos a escribir para mañana, y no hay prácticamente ningún líder de cártel importante vivo o en libertad. Entonces, todos los cárteles, y cuando digo todos, son prácticamente todos, que era ahí solamente el caso de los templarios, muy acotados ya con todos los operativos que se han dado ahí en Michoacán, están seriamente disminuidos, no tienen liderazgos claros. Yo no, a pesar de lo que se ha dicho, yo no veo con tanta claridad que Ismael Mayo Zambada vaya a quedar, tenga la capacidad operativa para asumir todos los hilos de lo que era el cártel de Sinaloa, entonces lo que tenemos es un mundo del narcotráfico completamente diferente al que teníamos hace unos años, al que teníamos hace 6, 7, 8 años. Y es también una situación en última instancia similar, por ejemplo, en ese sentido sí, similar a la que se dio en Colombia luego de la caída de Pablo Escobar y de los hermanos Rodríguez Orihuela, ¿no? Entonces, hay una situación idónea, vamos a decirlo así, para que las autoridades puedan avanzar mucho más en el control de la seguridad y de la violencia. Sí, es muy importante. Decía ya en declaraciones el Chapo Guzmán que su compadre, el Mayo Zambada, anda por la sierra. Ahora, lo preocupante es, ¿qué va a pasar en las plazas, don Jorge, por ejemplo en Sinaloa en este caso? Bueno, creo que Sinaloa probablemente debe haber mandos de este cártel que se va a hacer cargo de Sinaloa. Hay que tomar en cuenta un punto muy importante. El cártel de Sinaloa no era, y tampoco lo fue el de Amado Carrillo, que es el antecesor, digamos, de este cártel. No era un cártel vertical, con mandos verticales, estrictos. Yo incluso lo he puesto ya desde hace años en algún libro, es una suerte de holding, ¿no? Una organización empresarial horizontal con varias filiales, varias empresas, con un consejo de administración general, donde ahí sí estaban evidentemente el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, incluso Juan José Esparragosa, otros personajes menos conocidos. Pero que ese cuerpo de dirección da distintas órdenes, orientaciones, lleva a cabo distintas tareas, pero después como que está dividido en plazas, ¿no? Están aliados con el cártel de Sinaloa, por ejemplo, grupos en Jalisco, están aliados los mismos grupos en Sinaloa, en varias otras zonas del país, pero como que cada uno tiene una cierta autonomía. Probablemente lo que vamos a tener es que esos grupos, si no hay una sucesión muy rápida, que la veo difícil, adquieran aún mayor autonomía y traten de jugar sus propias cartas, ¿no? Sin embargo, es un negocio muy grande, hay muchas redes, muchos grupos que ahí están trabajando, que incluyen grupos en Asia, en América Latina, en los propios Estados Unidos, en México, que habrá que ver qué es lo que sale de eso, ¿no? ¿Cuántas cabezas, don Jorge Fernández Menéndez, van a rodar cuando esté declarando ante las autoridades el Chapo Guzmán? Yo no sé incluso si un personaje como el Chapo Guzmán va a decir. Yo recuerdo de otras caídas anteriores que hablaron relativamente poco, ¿eh? No hablaron demasiado, o si hablaron demasiado, esa información se guardó, se reservó para un mejor momento que nunca sucedió. Entonces, habrá que tomarlo con cuidado el tema, seguramente habrá declaraciones, las autoridades tratarán de sacar la información, pero también hay que tomar en cuenta que son las declaraciones de un jefe criminal, y por lo tanto, como en todo proceso, deben ser corroboradas con hechos, no solamente con dichos, porque se puede involucrar incluso a sus enemigos, ¿no? Oiga, don Jorge, y en dos años nunca se supo dónde estuvo en realidad el Chapo Guzmán. En francés de la mitología que se crea en estos temas, se supo muchas veces. En la sierra de Durango hubo por lo menos ocho operativos diferentes que estuvieron a punto de detenerlo. Nunca se terminó de concretar esa detención por minutos, como ocurrió hace unos días en Culiacán, que, bueno, era un hombre que estaba preparado para hacer sus cosas. No es tan sencillo detener a un personaje de esas características cuando está, por ejemplo, como estuvo durante mucho tiempo, viviendo en la sierra, parapetado, con protección, y teniendo posibilidad de verlos y ser advertidos los movimientos exteriores. Entonces, el Chapo iba a caer finalmente por como cayó y por como caen la mayoría de los capos, por relaciones familiares, por la necesidad de estar en contacto con sus mujeres, sus hijos, su familia, sus contactos, por la necesidad también que es prácticamente inevitable. Un hombre que tiene, se supone, millones, tiene poder, tiene capacidad de vida y de muerte de miles de personas, finalmente se tiene que hartar de vivir en el aislamiento, ¿no? Y quiere, como estaba ahora, que quiso ir a Culiacán, quiso ir a Mazatlán, y tarde o temprano, teniendo toda la tecnología que existe en estos momentos para interceptar sus llamadas, para poder llegar hasta él, evidentemente se da el golpe. Lleva, el ejército estuvo durante muchos años buscando ahí en la sierra al Chapo Guzmán, y la Marina, lo que decía Viviana hace unos minutos, tiene desde hace cinco años este grupo de élite, que estaba particularmente a buscar tres, cuatro, cinco capos de la droga de distintos grupos, y que, bueno, ha dado su principal y más importante golpe ahora con, con la caída de Joaquín el Chapo. La principal versión fue que se había capturado al Mayo a sus compadre, al Mayo Zambada. La, la operación duró diecisiete minutos, don Jorge, en la captura del Chapo Guzmán el sábado a las seis con cuarenta de la mañana. Sí, la operación muy concreta, ya lo tenían localizado desde días antes, estuvieron una, poco más de veinticuatro, cuarenta y ocho horas, checando todos los movimientos para tratar de, de que fuera una operación lo más limpia posible. Ayudó en ese sentido, que, que no, estaba sin custodia el Chapo Guzmán, y aparentemente no está confirmado eso plenamente, pero aparentemente también estaba en ese, en ese momento su esposa, lo que debe haber, o ayudado, digamos, a evitar que, que hubiera algún tipo de enfrentamiento. Él, se dice que él le estaba, tenía ahí un AK-47 junto a su cama, etcétera, pero, mira, lo, lo cierto es que, que este hombre sí ya estaba cercano, y que ya de milagro había logrado escapar de, de, de la casa de Culiacán, que es así, era una casa fortificada, con, con otro tipo de características, pero cuando un capo está ya rodeado, cuando han caído muchos de sus operadores cercanos en torno suyo, de alguna forma queda también aislado, ¿no? Y eso creo que es lo que ocurre. Don Jorge Fernández, ¿qué vamos a ver, a ver hoy a las nueve de la noche en Proyecto 40? Hoy a las nueve de la noche, bueno, como todos los días de lunes a viernes, está todo personal, el programa que hacemos con Viviana, y vamos a presentar un programa especial del Chapo Guzmán, vamos a platicar un poco de todos estos temas, vamos a seguir dos, tres días con el tema, con el tema del Chapo Guzmán, vamos a ver qué es lo que ocurrió hoy con todo su, con su captura, con todo lo que gira en torno a esta detención, y seguramente mañana vamos a hablar también un poco de lo que viene, cuál es el futuro de su cártel y del propio narcotráfico en México. Don Jorge, gracias por su generosidad al contestarle al auditorio del 88.9, aquí en la zona de Perote y de Jalapa, sobre este tema que usted domina perfectamente bien. Gracias a Viviana y gracias a Don Jorge, gracias, ¿eh? Es un placer estar con ustedes, un honor, gracias. Muchas gracias a Don Jorge Fernández Menéndez, que escribe en el exceso, que tiene un programa todos los días, leímos a viernes a las nueve de la noche, todo personal, y que por supuesto toda su trayectoria, toda su carrera periodística, se ha enfocado mucho, Claudio y amigos, al crimen organizado, a la detención organizada, y bueno, si algo lo tiene más que entendido, y más que memorizado, era la trayectoria del Chapo Guzmán. ¡Gracias!